El primer debate presidencial de las elecciones 2024 en México se realizará el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche. ¿Dónde podrás verlo? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Quiénes serán los moderadores? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Y qué temas se pondrán sobre la mesa? Aquí te lo explicamos. Durante el primer debate presidencial, que lleva por nombre La sociedad que queremos, veremos a tres aspirantes a la presidencia de la república enfrentarse cara a cara. Ellos son Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Xochitl Galvez, que representa a Fuerza y Corazón por México. Coalición formada por El PAN, PRD y PRI. Y finalmente, el único candidato hombre, Jorge Álvarez Maynes, abanderado del partido Movimiento Ciudadano. El debate se llevará a cabo por primera vez en la historia nacional en la sede central del Instituto Nacional Electoral, INE, que se encuentra en la Alcaldía Tlalpan. A lo largo de 120 minutos, o sea, dos horas, las y el candidato podrán responder a las preguntas que previamente la ciudadanía propuso en una convocatoria hecha por el INE. De las 108 preguntas que se seleccionaron, los moderadores deberán escoger 30 que se desarrollarán a lo largo de dos horas. Los temas que se abordarán durante este primer encuentro son Educación, Salud, Transparencia, Combate a la Corrupción, No Discriminación y Grupos Vulnerables y Violencia contra las Mujeres. Y se dividirán en tres segmentos. Uno, Educación y Salud. Dos, Transparencia y Combate a la Corrupción. Tres, La No Discriminación, Grupos Vulnerables y la Violencia contra las Mujeres. Los tres segmentos se dividen en dos bloques. Durante el primero, los moderadores harán una de las preguntas obtenidas en las redes sociales. Aquí los aspirantes tendrán un minuto para responder. Al final del primer bloque, las y el candidato tendrán cinco minutos para debatir la respuesta de sus oponentes. También se destinará un periodo de cuatro minutos para su moderación. En el segundo bloque, se aplicarán otras tres preguntas a los aspirantes. Cada una obtenida de las diferentes zonas del país. Norte, centro y sur. Por último, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Maynes tendrán un minuto libre para cerrar con un mensaje final. El orden de la participación de las candidatas y el candidato será el siguiente. Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maynes y Xochitl Galvez. La moderación estará a cargo de los periodistas Denis Merker y Manuel López San Martín. Ellos se encargarán de realizar las preguntas a los aspirantes y de garantizar que el debate se centre en las propuestas de los candidatos. Esta discusión se transmitirá en el canal oficial del INE, en YouTube, así como en los canales de televisión abierta. Las candidatas y el candidato tienen hasta el 2 de junio para ganarse al 9% de los votantes que aún no deciden por quién van a votar. Por lo que este primer debate puede ser una gran oportunidad para sumar puntos. ¡Gracias!